Yo ando buscando un bebito que se parezca a ti con esos ojos bonitos y con esa nariz Yo ando buscando un bebito que se parezca a ti con esos labios bonitos verte así sonreír Tu hermanito Iván tanto me insistió Óyeme papá, un hermanito yo quiero tener para jugar y para quererlo como manda Dios Por eso yo ando buscando un bebito que se parezca a ti con esos ojos bonitos y con esa nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!